Gracias Carolina, gracias a Yerian y a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Miren, a raíz del comentario que hacía Carolina con relación a Dominguez Brito, hay que hablar del ejercicio de la política. La política que se ejerce en la República Dominicana es una política pragmática, es una política del día a día. Es una política libre, digamos, de toda ideología, de todo criterio filosófico, político, filosófico, jurídico. Lo que quiere decir que el político dominicano se desenvuelve con el día a día. Por esa razón pienso que cuando usted ve un político nuestro, usted se da cuenta si va a avanzar en el tiempo o no. Bueno, porque para ser político y lograr llegar a las posiciones de gobierno es necesario abandonar una serie de principios. Por ejemplo, yo no creo que Guillermo Moreno llegue nunca a hacer nada en este país, a excepción de que fue una vez fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque Guillermo tiene una posición a veces de psicorrigidez, a veces no, casi siempre de psicorrigidez en lo que él piensa y preconiza. Eso mucha gente se lo admira y lo respeta, pero una gran mayoría dicen, ese no va para ningún lado. Por eso nadie se le acerca en su partido. Queda como un referente moral, como un referente ético de la política nacional en un momento en que nadie está pensando en esos temas. Pero no va a llegar. Y la política es una actividad cuyo objetivo básico es asumir la dirección de la cosa pública con la finalidad de propender al bien común, que es lo que significa política, ¿no? Propender al bien común, trabajar para el bien común, para el bien de todos. Y muchos de ellos no van a llegar. Domingo Ebrito, cuando llegó a la política, básicamente miembro del PLD, pero un miembro de número que le gustaba, en cierto modo, las actitudes que había asumido Juan Bosch, la historia de Juan Bosch, lo que él significó para la República Dominicana y para la historia política de la Nación, pero, por ejemplo, en la primera vez que ocupó un cargo público importante, que fue el de Procurador General de la República en el año 96, Domingo Ebrito hizo, marcó la diferencia, marcó la diferencia, inició toda una serie de cosas, le dio continuidad a un proyecto, comenzó básicamente un proyecto, no, él comenzó en el 2004, fue, no, en el 96. En el 96 el procurador de Leonel fue Pina, Pina Toribio, Rodríguez de Lorbe, esos fueron los procuradores de Leonel. En el 2004 es que comienza Domingo Ebrito, y Domingo Ebrito le da una continuidad a temas como los centros de corrección y rehabilitación, iniciando con otros, ya se había iniciado ese proyecto en Santiago durante el gobierno de Hipólito Mejía, y así por el estilo. Pero, cuando alguien lo convenció de que él podía escalar posiciones de mucho más jerarquía en el Estado, como la de Presidente de la República, entonces comenzó a variar su posición. Ese cambio se produjo a partir del momento en que inicia la campaña para senador en Santiago. Y, posteriormente, cuando volvió a ser procurador general de la República, ya ese Francisco Domínguez Benito no era el San Francisco que habíamos conocido cuando en el 2004 asumió la Procuraduría General de la República, era otra clase de persona, tenía ya otra visión de la política. O sea, se había hecho el político que requiere el país y que tiene posibilidad en este país de llegar a una posición. Político pragmático, político del día a día, que donde dije digo, dije Diego, que lo que dije antes no me acuerdo. Ese tipo de cosas que se manejan en la política. Él, por supuesto, está abogando por una posición electiva en el futuro, probablemente la de Presidente de la República, y, por supuesto, tiene que defender la organización que lo va a llevar. Y estar en la palestra. Exacto. No tiene sentido que se vaya, por ejemplo, a la Fuerza del Pueblo, al PRM, o a cualquier otra cosa, porque, en definitiva, él no va a llegar a otro partido como un guardia raso, pero en el pele de él en general. Lo que quiere decir que a él le conviene quedarse ahí, se va a quedar ahí. La metamorfosis que ocurrió con Francisco es tal, que yo recuerdo, le voy a hacer esta anécdota, no voy a mencionar nombres, pero le voy a hacer esta anécdota. Yo tengo una amiga, tenemos una amiga común, él y yo, que su marido es un alto dirigente del PRM, con posibilidades de ser candidato presidencial incluso. Una vez ella me contaba y me decía, dice, mire, yo estaría dispuesto a votar por Francisco Domínguez si se postulara a la presidencia, aún por encima de mi marido, que fuera candidato de su partido. Hace unos años, me vi con ella y le pregunté que si ella todavía mantenía esa posición. Dijo, no, ya no. Es que se le ha caído. Ya ese es parte de lo que es la política nacional, ya ese es igualito a los otros, ya no. Entonces, ese ha sido un gran cambio, una gran metamorfosis. Pero, él anda detrás de escalar posiciones y pienso que él no es el más malo de los políticos que hay y que tienen posibilidades. A propósito de eso, le digo una... Gracias por la oportunidad. He amado, vi algunas respuestas a él, en el caso de Vinicito, vi a otro diputado, a un legislador del PRM, preguntándole que qué él hizo y demás. Ya volveremos mañana, ya volveremos mañana. Lo que hay que ver es si lo que se denuncia es cierto o no, independientemente de quién lo diga. O sea, cada quien permite su punto. Eso es lo que se tiene que investigar. Bien. De mañana.